Cada equipo hará ahora una sustitución Bueno, quizás fuera por algún golpe, pero se ha desentendido por completo el balón y por eso... Se han adelantado mediada la segunda mitad No ha podido causar mayor impacto, segundo después de salir al campo consiguió batir al portero El entrenador va a estar muy satisfecho por haberle sacado ¡Qué bonito es ver a tanta gente!